¿Qué tal mi gente? ¿Todo bien? Hoy voy a hablar sobre una cosa que he escuchado bastante Es I pretend to learn English ¿Por qué? ¿Por qué estás pretendiendo? Pero ¿por qué está errado? ¿Por qué no tiene sentido? Antes, por favor, no olvides, si le gusta, deja un like Sigue aquí en YouTube y en Instagram también Donde yo posteo una frase del día English Bite Size, una mordita de inglés todos los días Y también comparto mis mejores consejos de inglés en mi grupo de Telegram Where I don't pretend to teach you English I teach you English ¿Por qué pretendes errado? Porque pretendes un falso cognato que quiere decir fingir No digas I pretend to learn English What is this here? I intend to learn English I plan on learning English Sería una forma hasta más natural Voy a enseñarles algunas frases con pretend en inglés Y intend para que entiendas la diferencia Yo sé que probablemente bastantes de ustedes ya saben esta diferencia Pero tal vez para algunos no Si asiste click, tal vez porque no sabía la diferencia So don't pretend to be someone you are not No finges de ser alguien que no eres Don't pretend to be someone you are not He pretended to fit in El fingío de se dar bien, estar acostumbrado Fit in es cuando tú no es algo diferente del resto del grupo No, es igual de todos el resto He fits in Es diferente y no combina No se da bien He doesn't fit in ¿Entiendes? I can no longer pretend I like him or her Yo no puedo fingir que me da bien esta persona Es difícil esconder el sentimiento I can't pretend that I like that person I pretended I was asleep when my girlfriend got home Porque no quería charlar I pretended to be asleep Yo fingía de estar dormecido Me fingí de estar dormiendo Por ahí, por ahí más o menos Ahora para pre-entender ¿Cómo es pre-entender? La forma más básica es intent Intent I intend to learn English Pero suena un poco formal Es más común decir I want to learn English I'm planning on learning English How long do you intend to stay here? ¿Cuánto tiempo pretendes quedar acá? Puedes decir Es totalmente cierto Pero más informal Más normal tal vez How long do you plan on staying here? I never intended to hurt you ¿Nunca pretendía de lastimarte? I never intended to hurt you Es más, tal vez más natural I never wanted to hurt you I never planned on hurting you Lo más importante es que no dices I pretend cuando quieres decir I plan on doing something Porque pretend en inglés es fin here No pretend to be someone you're not I hope you intend to learn English with me I hope you intend on following my channel And intend on watching more of my videos Thank you very much Mucho obrigado Mucho obrigado Muchas gracias Mi gente Estoy aquí para siempre Como con Por hablar por tu no Peace